Música Quiero una estabilidad, un horario estable, algo tranquilo, algo intensivo, algo que no me tenga que yo preocupar por el tema del trabajo y bueno, y presenté por correo electrónico para coger información y me llamaron de seguida aquí en MasterD, vine a hacer la entrevista y nada, super majos, me informaron de todo, de las oposiciones y todo y me motivaron para apuntarme e intentar conseguir mi objetivo. Pues porque yo quería ser policía, esto viene de muy lejos, yo cuando, no sé si conocéis Samboy del Llobregat, en Samboy del Llobregat hubo una catástrofe importante, murieron tres niños que jugaban a béisbol y bueno, yo iba con mi familia y nos dirigíamos a jugar un partido de fútbol con el Samboyá y bueno, mientras nos dirigíamos vimos un policía que llevaba una placa en la mano, supongo que sería secreta, en el cual yo pues desde que lo vi pues dije quiero ser policía, quiero ayudar, quiero dar si es necesario para si por si pasan estas cosas. A mí me gusta mucho porque yo tengo un amigo que está opositando a Pamoso de Escuadra y él fue el que me informó sobre, o sea, cuando yo descubrí la página en internet, me descubrí que mi amigo también estaba en esta academia, entonces se lo pregunté a él y él me dijo que es muy buena, que te atiende muy bien, tienes una atención personalizada, que te ayuda mucho y tienes muchas herramientas para poder aprender y avanzar en la oposición. Al principio solo venían las clases presenciales, pero a medida que he ido acostumbrándome al curso he ido utilizando todo, incluso clases por internet, me ha ido genial para repasar temas, dudas, cualquier cosa y evidentemente la entrenadora es la que siempre está encima tuyo, te está presionando, esto hay que mirar por aquí, hay que corregir por aquí, hay que machacar esto y la verdad es que todos los temas de máster D en el campus, perfecto, me han ayudado muchísimo. Me gusta bastante porque es un objetivo, entonces bajar del 8 es mala nota, entonces está bien porque tienes ese objetivo de que a menos sea un mínimo un 8, entonces me gusta mucho porque coges un nivel ya bastante alto el tema de esto, estudias más porque pasa por el mínimo o por el 8, entonces me gusta mucho. Hombre, si se prepara con el máster D creo que mi consejo es que no se equivoca, que principalmente tiene que ser uno, el hecho de tener clara la idea de lo que quiere hacer, ellos no te regalan nada, simplemente te ayudan, entonces si tú quieres con la ayuda de ellos se puede conseguir.